Desde la Junta Central de la Asociación de Fiestas de la Reconquista y de Moros y Cristianos de Orihuela se ha remitido a todas las comparsas una carta en la que su presidente Pepe Vegara recomienda que no se organicen actos o reuniones con la fiesta como excusa a la vista de los rebrotes que se están produciendo en todo el país debido precisamente a la relajación de las medidas de seguridad y distanciamiento. Recuerda que la decisión de suspender las fiestas de este año fue dura pero unánime por parte de la Junta Central Festera de la que son miembros representantes de todas las comparsas y advierte que pese a que el estado de alarma ya no está activo siguen estando vigentes normas de seguridad y distanciamiento precisamente para evitar que se produzcan rebrotes una vez ha finalizado el estado de alarma y pide que con el mismo nivel de responsabilidad y compromiso con el que se tomó la decisión de suspender la fiesta los festeros eviten organizar reuniones o actividades durante la semana en la que debían celebrarse y es que en las últimas semanas se ha tenido conocimiento de la organización de comidas y reuniones por parte de comparses y filas para el día del pájaro festivo local.